En lo que va de enero, las autoridades policiales han registrado 167 asesinatos, un número mayor al de 2013 durante ese mismo periodo, cuando se contabilizaron 133, es decir, se reporta un incremento de 34 muertes violentas. El incremento en el número de homicidios es algo que llama la atención a las autoridades policiales, tomando en cuenta que durante los primeros 20 días de enero se han registrado cinco asesinatos múltiples. El más grave de ellos ha sido el que arrojó seis víctimas en el municipio de Tacúa, en Aguachapán. Hemos tenido también otro hecho con cuatro víctimas en el municipio de Xuchitoto, departamento de Cuscatlán, y tres hechos más que han arrojado tres víctimas cada una. La PNC agrega que en dos de las masacres, los sujetos que las perpetraron habían utilizado vestimenta similar a los uniformes policiales y de la Fuerza Armada, por lo que también están investigando este accionar que les facilita a los delincuentes cometer los delitos. En el mundo es conocido como una forma que diferentes grupos utilizan para facilitar el hecho delincuencial, el hacerse pasar por agentes de autoridad. Algunos han asociado el incremento de los homicidios con la posible existencia de grupos de exterminio, tesis que es descartada por las autoridades. Hay informaciones de diferentes naturalezas, la coincidencia de la forma de proceder de estos delincuentes y sicarios es símil, pero no sabemos si son los mismos, si es una banda, pero estamos en la investigación. Roberto Cardoza, TCS Noticias.